Reinventan búsqueda de Microsoft Bing y Jcon y a Diario Expreso. Se lanzó el motor de búsqueda Bing y navegador ello totalmente a nuevos e impulsados por IA que están disponibles en versión preliminar en Bing. Com, para ofrecer una búsqueda mejorada, respuestas más completas, una nueva experiencia de chat y la capacidad de generar contenido. Se ha pensado en estas herramientas como un copiloto de IA para la web. Se conducen 10,000 millones de búsquedas al día, pero se estima que la mitad de estas no reciben respuesta. Eso se debe a que las personas utilizan la búsqueda para hacer cosas para las cuales no se diseñó. Los sitios web son útiles, pero para preguntas más complejas, por lo general se queda corto. La nueva búsqueda, navegación y chat en una experiencia unificada, se puede invocar desde cualquier lugar de la web y ofrece lo siguiente. Búsqueda mejorada. El nuevo Bing brinda una versión mejorada de la conocida experiencia de búsqueda, con resultados más relevantes para cosas sencillas como puntuaciones deportivas, precios de acciones y clima, además de una nueva barra lateral que muestra respuestas más completas.